Oye la confesión de mi secreto, nace del corazón que está desierto Con tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son, como me gustan Dame tu mano, ven, toma las vías, que te voy a confiar, las ansias vías Con tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son, como me gustan Con tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son, como me gustan Con tres palabras yo te diré, con mis salidas ven a gozar, no me abandones, mira, negame Con tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son, como me gustan Con tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son, como me gustan Con tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son, como me gustan Con tres palabras puntos, mis angustias, y esas palabras son, como me gustan Con tres palabras sin palabras, mis angustias, y esas palabras son, como me gustan Va a amar, sí, seis palabras son, como me gustan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!